Hola a todos, soy DonPJC y esto es una pedazo de oferta, oferta que os estoy haciendo para comprar videojuegos más barato y como estáis viendo en el vídeo, el FIFA 14 de Playstation 4 está por 57 dólares, vale, 57 dólares y como veis ahí, compatible en todo el mundo de Playstation 4 y bueno, si nos vamos para abajo, vemos las características del producto y bueno, vemos ahí, español, justo ahí, y menú y subtítulos, vale, también en español por lo tanto, está en español, está en todos los idiomas que pone no sé en qué canal estáis viendo el vídeo, si en el de DonAhorrador o en el de DonPJC pero, o sea, mirad la descripción y lo tendréis todo, vale, ahí de todas formas, si os vais a mi canal de DonAhorrador, que es en el que supuestamente vendré todos los juegos que son nuevos, vale, el único inconveniente, creo, y me parece que es así en todos es que la carátula del juego vendrá en inglés, por detrás, vale, y las instrucciones supongo que también lo veis, por ejemplo, aquí está el GTA, ¿no? y viene idioma y voz en inglés, portugués, español, francés vale, o sea, que vienen todos esos y está a 52 dólares, o sea, increíble, increíble tarda en llegar, pero bueno bueno, a partir de aquí os voy a estar mostrando con alguna musiquita que yo ponga las diferentes ofertas que hay, que va a durar el vídeo más o menos 7 minutos y medio, cosa así así que, bueno, miraos prestad atención y si queréis un juego ponerlo en los comentarios y ya está o sea, ¿qué juego te interesa? pim pam el Battlefield 4, bueno, pues el Battlefield 4 está a 50, no sé qué, más el viaje, más no sé qué te sale al final por 50 euros con Chile, pues ya te estás ahorrando un poquito más de 50 pero ya te ahorras 10 euros o 15, o sea, es un gran ahorro yo la verdad es que me compré la Play 4 me la compré por... ¿cómo se llama? ¿cómo se llama la página esta? a ver, que creo que la tengo por aquí sí, Co-Level, ¿vale? seguramente mucha gente la conocerá Co-Level y bueno es de Madrid me parece o por lo menos tienen allí una empresa y compré la Play 4 por 390 euros, ¿vale? 10 euros más barata me tardó algunos días en llegar, pero 10 euros más barata, 10 euros que me ahorro ¿vale? o sea, lo que soy capaz de hacer por ahorrarme 10 euros es esperar una semana o dos semanas ¿vosotros seréis capaces de lo mismo? si estáis dispuesto a esperar una semana o cosas así, porque hay algunos en que pone... ¿qué es lo que pone? venta súper rápida, ¿no? y entonces que te lo envían al día o algo así muy rápido o sea, que en menos de una semana lo tienes pero contad que me tiene que llegar a mí y que de mí pasará a vosotros, o sea, pero sin abrirlo y sin nada solamente llegará porque me lo enviarán a mi casa y de... y yo tengo que... bueno, no, no, no eso lo hablaremos, ¿no? para que os lo envíe a vosotros y así os llegará antes para que va a llegar a mi casa, ¿no? pongo la dirección vuestra y ya está así que, bueno espero que os haya gustado yo me voy a despedir ya y nada al final os dejaré con un vídeo más o menos gracioso que he doblado y habla de los haters pero bueno no tengo más nada que decir creo que ya es todo está todo claro que queréis un juego y no queréis ver el vídeo entero o yo qué sé pues os vais al... a los comentarios y decís eh, pues quiero... el Assassin's Creed por ejemplo ¿para qué plataforma? Xbox o Play 3 ¿vale? y te digo yo mira, pues ahí con el DLC sin el DLC lo quieres primero ¿lo quieres en español? o te da igual porque si te da igual hay más ofertas entonces es cuestión de mirar ¿vale? así que nada espero que os haya gustado como siempre y hasta más ver adiós cojo otro hater lo tiro por el retrete y ya son 720 haters los que se han ahogado por el retrete a todos sí los que se han ahogado no 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 lo ¡Gracias!